Queridas crionegrinas y crionegrinos, este mensaje de hoy no tiene la finalidad de hacer algún anuncio, de transmitirles a ustedes alguna decisión que hayamos tomado en el ámbito de nuestro gobierno. Este mensaje de hoy tiene como objeto transmitirles a ustedes mi enorme agradecimiento por la jornada cívica en la cual los rionegrinos nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho el pasado domingo. Esa jornada cívica en la cual los rionegrinos fuimos a votar, fuimos a elegir las próximas autoridades provinciales, municipales y de las comisiones de fomento. Hemos ido a elegir con total libertad, con total transparencia. En cada uno de los rincones de la provincia, los rionegrinos pudimos ejercer uno de los derechos más hermosos que tenemos, que es el de elegir quienes van a administrar la cosa pública. Después de la expresión de ustedes en todo el territorio provincial, quiero decirles desde mi parte y desde quienes nos acompañan en nuestra fuerza política, mi enorme agradecimiento por la confianza depositada. Este resultado del domingo nos obliga a ser mejores, nos obliga a resolver los problemas más rápidamente, nos obliga de una u otra manera a ser más eficientes, nos obliga a llegar antes a aquellos lugares en los cuales nos están requiriendo que estemos. Esta expresión de ustedes del domingo pasado marca también hasta qué punto nuestra provincia está transitando el equilibrio y nuestra provincia está transitando la senda de la integración provincial. que hayamos sido respaldados en prácticamente toda la provincia de forma igualitaria, haber triunfado en 33 de 39 localidades, de haber ganado en todas las regiones de nuestra provincia, de que nuestros candidatos a comisionados de fomento hayan sido respaldados mayoritariamente. Habla claramente, no de una cuestión de acompañamiento personal, habla claramente de cómo los rionegrinos visualizamos nuestra provincia de hoy, esta provincia integrada, esta provincia unida, esta provincia en la cual, como lo hemos dicho muchas veces, no hay zonas más importantes y zonas menos importantes, no hay zonas más trascendentes y zonas intrascendentes. Hay un río negro que transita hacia adelante el camino de la unidad y el camino de la resolución de los conflictos. Como lo he dicho en la campaña electoral, aspiramos, y voy a dejar todo lo que tengo, de mi inteligencia, de mi experiencia, para que este gobierno que vamos a iniciar sea aún mejor que el gobierno que estamos transitando. Como hombre público, nunca me puedo dar por conforme y nunca me puedo dar por satisfecho. Mientras haya un tema por resolver en el río negro, mientras haya una rionegrina o un rionegrino que necesite del acompañamiento del Estado, mientras haya una actividad productiva en la provincia que requiera que el Estado provincial lo acompañe, mientras haya todavía demandas por sin resolver, la tarea está inconclusa. Con lo cual, este domingo lo que significa para nosotros no es el fin de nada, es el inicio de una etapa, de la etapa de la consolidación, de la concreción, del logro definitivo de todos los objetivos que nos hemos puesto como provincia. Quiero, en definitiva, queridas rionegrinas y rionegrinos, decirles que este voto de confianza de ustedes de este domingo es para nosotros la caricia más importante que podamos recibir, porque de una u otra manera significa la confianza. Y para un hombre público, tener la confianza en su pueblo es uno de los mayores logros, uno de los mayores sueños que un hombre público puede alcanzar. Quiero, aquellos que no nos votaron, aquellos que de una u otra manera sintieron de que no los representábamos, queremos decirles que su voz, queremos decirles que su voto lo vamos a tener en cuenta, que también tendremos en cuenta los que nos dijeron nuestros opositores, que tendremos en cuenta el voto de ustedes como ciudadanos que piensan que otra opción era posible en la provincia, porque en definitiva, porque en definitiva, el gran logro de Rionegrinos es la unidad. Y la unidad se da interpretando el pensamiento, el sentir, la idea de cada uno de los sectores de la vida rionegrina. Queridas rionegrinas y rionegrinos, un abrazo grande y por supuesto desde ya mi enorme agradecimiento, pero también mi eterno compromiso de seguir trabajando para que Rionegrino sea la provincia que todos soñamos. Muchas gracias. 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 Gracias.